¿Qué está pasando en el canal? Bueno, tengo 10 segundos antes de convencerte de seguir viendo este vídeo y que no pases a ver vídeos de nenas en la playa. Así que aquí te pongo unas cuantas y bueno, espero que te haya convencido para seguir viendo este vídeo. En fin, ¿qué es lo que está pasando? Pues que llevo un mes y pico sin subir ningún vídeo. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues muy sencillo. Se han juntado una serie de factores que han paralizado el canal por completo. Por un lado, se junta que es agosto. Ya sabéis, un mes donde todo el mundo está de vacaciones menos un servidor y bueno, pues todo el mundo en la playa, todo se ralentiza, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenía la Bravia 8 que estaba muy contento de haberla recibido por parte de Sony pero tuve un pequeñito problema con ello. ¡Menudo desastre! Y tuve que devolverla. Claro, ¿qué sucede? Entra agosto, encontramos todo el percal y todo se ralentiza. Por otro lado, también tenía que recibir la Hisense U8N pero tanto de lo mismo. Me dijeron que ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, seguimos ahora sí, 15 de septiembre y seguimos ahora sí. Pero eso no significa que esté parado. Ahí tengo unas cuantas cosas pendientes de, bueno, ver si salen o no salen porque evidentemente pues es lo que os he contado un poco por encima. La vida pues a veces nos obliga un poco a apartarnos. ¿Qué significa esto, chicos? Pues nada, que más pronto que tarde espero recibir por lo menos la Bravia 8 y la Hisense U8. Por lo demás, la verdad es que estoy muy contento como pese a la ausencia absoluta de vídeos pues el canal ha ido bastante estabilizado. Aquí os puedo dejar una captura de cómo las visitas han sido constantes y la verdad es que estoy muy agradecido a todos vosotros por la paciencia y bueno, pues porque los nuevos vídeos que he hecho sobre DCL, Hisense, Sony, la LG, etc. están pegando un buen tirón al canal y eso de verdad que lo agradezco muchísimo. El asunto es pues que desafortunadamente pues estoy un poquitín más parado de lo habitual. Bonbon, por favor, no me vengas ahora aquí con tus movidas. Que estoy en directo aquí grabando el vídeo y esto no puede ser ya, hombre. Además del tema televisores, tengo otro tema relacionado con el audio que estoy aquí esperando a ver si sale o no sale porque es un tema un poquito un tanto especial y complicado. En fin, que este era un vídeo sobre todo para dar explicaciones por la ausencia que hemos tenido durante tantas semanas sin subir apenas ningún vídeo aunque recordar que normalmente suelo estar en la pestaña comunidad adelantando un poco todo lo que va sucediendo y lo que está por venir además de que soy muy activo contestando los numerosos mensajes que me dais en los diferentes vídeos que yo de verdad agradezco muchísimo que tengáis ese feedback, etc. Por otro lado, muchas veces en el canal me preguntáis sobre todo entre qué televisores cojo, este o este. Es muy complicado para mí dar una respuesta real a todas estas cuestiones o por favor intenta analizar tal televisor o tal modelo, etc. Es complicado, ya sabéis que yo intento contactar con las marcas y ellos al final son en última instancia los que deciden pues mira, podemos dejar esto o directamente ni contestan. Pero bueno, yo sigo intentándolo pese a todo porque la intención es sobre todo hacer vídeos diferentes contando mi punto de vista, lo bueno, lo malo, una opinión totalmente imparcial y totalmente justa para la marca y lo que estoy haciendo, sabes al final tanto es malo ensalzar algo que realmente no tiene cabida ensalzarlo como buscar fallos premeditados o cosas que al final hay que cogerlas un poquito por pinzas así que bueno, este vídeo pues resulta un poco en plan resumen de todas estas últimas semanas sin entrar en el terreno personal que también he tenido las mías propias y bastantes y bueno, espero que de aquí a varias semanas os pueda traer nuevos vídeos y mejores noticias hasta entonces, muchísimas gracias a todos insisto por seguir apoyando el canal seguir viendo los vídeos y bueno, yo estaré siempre ahí todo lo que pueda por mi parte, me despido hasta otra adiós y bueno, ya está bien y bueno, ya está bien